¡Qué puta vida! Yo me vuelvo loco, siempre trabajando, no tengo nada Y miro la tele, los vidrios, las velas, chavalas impotentes, no puedo más Oh no, oh no, oh no Las depresiones me matan poco a poco Pero estoy dispuesto a prosperar Y leo la prensa, la muerte, la guerra Y me doy cuenta de mi necesidad Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Me he decidido a romper con todo Tú tienes tu vida, disfrútala Los ricos, los pobres, los listos, los torpes Poquito a poco, te la joderán Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no